qué onda chavos un saludo para cada uno de ustedes les saluda su compa y amigo turbocomander qué onda brody se ha estado ausente por más de tres meses más o menos he tenido muchos problemas personales y la tablet se descompuso y la cuenta así se quedó así como lo ven ante sus ojos la media no está nada mal la verdad es que mi cuenta pues lo han estado jugando muy poco mi carnal piojo loco y tita del pacífico son los que han entrado en mi cuenta y han estado jugando pero la verdad es que yo desde que se descompuso mi tablet ya no quise saber nada del juego sin la tablet no era igual y también el motivo de la llegada de los drones también es esa chingadera fue la que me estresó un chingo y pues dejé el juego y la cuenta así se quedó así está el nivel de las armas así está las equipaciones ahorita el robot que yo veo que si se la está rifando en estos momentos es el hog con esa equipación y también con núcleon y quarker me parece que así se llaman las otras dos armas que lleva natasha volador bueno la uyun veo que si aún se la rifa con esta equipación y creo que mejor con la núcleo al leech no creo que ya se la rife no estoy seguro es lo que yo veo nomás a escorpión por lo que veo se la está rifando con la equipación creo que va mejor con las bocinitas yo le llamo las bocinitas así está las equipaciones el nivel de las armas así quedó ok vamos a salir de aquí y les quiero enseñar el segundo ángar así nomás quedó potente potente turbo commander ok ahí va hace unos minutos estuve acomodándolo todo para que se vea bonito mi cuenta aún no estoy pensándolo si regresar o no al mundo de war robots no sé ustedes qué opinan brodys vale la pena o no vale la pena la verdad es que lo potente potente creo que para mí ya está quedando casi en el pasado una de las cosas principales es que no pienso meterle más de 50 dólares a la cuenta cada mes por lo menos cada mes porque antes si le metías de hasta 100 hasta 300 dólares pero ahorita ya no ya no ya la cosa cambió y la segunda cosa es que perdí el patrocinio de pixonic por dejar de subir contenidos en mi canal y es por eso que me dejaron de patrocinar en dar el nuevo robot como el mini arturito el nuevo robot que parece un pato las nuevas armas las armas de las bocinitas todo ese pedo ya no lo tengo el mejor patrocinio que pude obtener a ya los últimos días fue a este titan llamado mino al nivel noventa me lo dieron esta equipación que lleva el ares todavía alcanzaron a dármelo y pues sin contenido también se entiende no hay contenido para subir en el canal pues como me van a seguir dando las cosas pues es muy lógico yo creo que si sigo subiendo contenidos puede hacer que recupera otra vez el patrocinio y esta vez la verdad es que ya no pienso meterle dinero a este juego es como estar tirando dinero a la basura si me voy a divertir esta vez si es que esta vez regreso al mundo de war robots va a ser a como venga así a como venga puede ser que me la rifa jugando o no ya no sé porque hay muchas cosas que le ha metido al juego que ya un piloto de los buenos tiempos atrás la vieja escuela se necesitaba mucha habilidad y estrategia y se reconocía de volada quienes eran los pilotos buenos ya en estos tiempos ya el bueno es el pay to win el que gasta un chingo de feria vamos a ver qué tal me la rifo si me la rifo no ustedes digan brodis me gustaría saber qué hay de nuevo en el mundo de war robots con el tema de los drones cuáles son las mejores equipaciones para los drones como equiparlos y todo ese rollo me gustaría saber a lo mejor ya no sé tanto del mundo de war robots la verdad que también no quiero quebrarme la cabeza con estar investigando yo simplemente voy a estar subiendo contenidos a como caiga sé que muchos les interesa a mi contenido y muchas gracias también he visto mucha persona que en los primeros minutos un llega contenido en el canal de volada le da su suculento like esas personas se merecen una cervezota bien helada es lo que está pasando está tomando mucho es por eso porque vamos a ver si podemos que él aquí ok vamos por este un punto ok ya está casi muerto casi 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 reventamos a ese área esta es equipación de escorpión la verdad que no sé si se la rifa el pinche drone que llevo ahí solamente lo llevo de adorno la verdad que ni siquiera ni siquiera tiene buenas equipaciones ese drone ok vamos por este ok regresamos vamos a ver si no hay nadie por acá vamos ganando 2-0 regresó vamos a ver quién fue quién fue quién fue quién fue el quién fue el desgraciado ok vamos por este este fue el que me quería reventar vamos 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 que el muy bien casi me pegan al astan me parece que el astan ya no pega como antes o sea ya no sirve tanto como antes siento que el overdrive es la que está pegando macizo en módulos no sé ustedes qué piensan bro de ustedes que saben más ya turbocomando ahorita ya quedó casi en el pasado ya no sabe tanto vamos a ver si vamos por este vamos a ver tomo aquí muy bien he reventado dos veces al mismo piloto me parece se va a dejar de caer furioso a ver a ver aún no cae está esperando viene por este lado aún no cae tuvo miedo ya no soy tan potente brody tienes que caer vamos por este vamos a ver muy bien reventado vamos a darle este escorpión ha regresado donde fue che rayos 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 muy bien muy bien a ver a ver vamos a tratar de atalantarlo me perdí me perdí no donde estoy vamos a ver yo también he perdido pero este copa estaba perdido me reventó me reventó me reventó me ha reventado ok ok vamos a a usar este pinche drone no tiene nada ok vamos a darle a este piloto vamos a ver vamos a ver qué intenta hacer va a aparecer por este lado demasiado lag está dando vamos a darle a este vamos a darle a este a ver a ver a ver a ver bien se olvidó de mí vamos a ir por este lado no rayo 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 vamos a darle alastan casi lo reviento me pegaron alastan joder pum muerto ok vamos a darle con con rábanas con este equipaje vamos a a ponerle el drone fly a ver qué tal se la rifa a ver 18 9 vamos ganando ok no nos está acercado ok vamos a ir por este lado creo que con mi rabanito vamos a ver si podemos reventar a uno dos por lo menos vamos a ir en este lado vamos a ver quién es que hay por este lado vamos kill el primero vamos por este un toque nomás un toque un toque nomás un toque a ver si me lo llevo pum se lo llevaron quería lucirme con robar el kill que vamos a ver este oh trae un leo es de bajo nivel por razón me estaba luciendo no manches ok vamos a ir por este vamos a ir por este lado le pegó el asa muy bien lo has reventado siento que no puedo jugar muy bien estoy demasiado manco a ver vamos a esperar muy bien otro toque muy bien muy bien lo reventaron ando muy banquísimo ok vamos a avanzar cuidado cuidado vamos a ver que se le quita la habilidad vamos por él vamos vamos no se tiene que salvar tenemos que reventarlo casi 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 me pega el astang ok creo que si vamos a si podemos reventarlo muy bien se lo han llevado ok vamos a cambiar de bots vamos a usar el avioncito oh no aún no está no está disponible ok vamos a ir por este lado vamos a ver si podemos hacer un poquito de daño anda potente los aliados kill excelente uno más bien potente 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 minos me ha reventado me ha reventado ok avioncito avioncito muy bien excelente de todos modos no hice ni los dos millones uno más uno más a ver para dónde va asómate por este lado asómate por este lado a ver a ver a ver qué rollo oh es un mosquito es un mosquito ahorita vamos a ver si podemos reventar nosotros ese mosquito más o menos va a caer por este lado aquí tiene que caer por este lado vamos a avanzar bueno se le está acabando el tiempo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien no a ver si puedo reventarlo yo volqué excelente me la he llevado culeros muy bien muy bien bueno espero que les haya gustado este pequeño video y también recordarles un poquito porque me fui del juego por un tiempo estoy pensando todavía si voy a regresar al juego pero me gustaría seguir subiendo videos por lo menos un video por semana depende del gran apoyo de mis suscriptores 8.5k de suscriptores no puedo creerlo muchas gracias brodys podemos seguir subiendo si se puede si se puede claro que si brodys sale pues se me cuida mucho y nos vemos hasta la próxima y y y y y y Gracias.